El entrevistado El entrevistado El entrevistado Nuestro invitado ya está con nosotros O sea, el entrevistado Solo falta usted que se ponga cómodo Hoy con nosotros está El director de la revista Poder y Placer Y director del programa No Mentirás Que se emite en la red P.A.T. José Pomocuzzi ¿Cómo estás José? Bienvenido al entrevistado Muchas gracias por acceder a la invitación Y felicidades por el programa Por el título, por las temáticas Muchas gracias José ¿Cómo está Poder y Placer? Afortunadamente Está muy bien Se ha convertido en una revista líder Tanto por lectoría Como por confianza de anunciantes Por una temática variada Procuramos ponerle el máximo empeño Para que tenga aquello de lo que la gente va a hablar Y hemos tenido Por ejemplo, en el número previo A la muerte de Steve Jobs Hicimos toda la biografía de Steve Jobs Entonces, luego cuando ocurre el hecho Es como que la revista ratifica Que tiene un olfato Para ir al tema que va a estar vigente La revista va a lugares A donde no van otros medios Y otros periodistas En la última edición Tenemos la única entrevista Que Leopoldo Fernández dio En la cárcel de Chonchocoro ¿Qué cambios se vienen para el próximo año? Estoy pensando En hacer una nueva revista Una nueva revista Es decir, poder y placer Va a tener su hermanita menor Ah, pues vamos a crear otra revista Capaz la hermanita menor Se le sube encima Del hermano Ojalá Sería bueno Sería bueno Porque creemos que hay un mercado importante Me decías que te llamó la atención Mucho Que las provincias Te compran bastante Al margen de los mercados grandes Que obviamente son La Paz O Santa Cruz O viceversa Correcto Vendemos Nuestro principal mercado Hoy por hoy Es Santa Cruz El segundo es La Paz Circulamos en los nueve departamentos Procuramos darle un sentido nacional La queremos internacionalizar También hemos estado vendiendo ejemplares En Washington y en Buenos Aires La revista ha hecho reportajes Desde China Desde Estados Unidos Desde Chile Procuramos que sea una revista moderna El sueño final con esta revista Es volverla semanal Un semanario Una revista de cada semana Como es Noticias en Argentina Como es Semana en Colombia En Estados Unidos Cada país tiene una gran revista En Bolivia Por el tamaño del mercado Todavía no tenemos revistas Semanales Tenemos mensuales Bimensuales Etcétera ¿No? Pero creo que hay un mercado Que es importante Los públicos han variado mucho Ya el diario no informa El diario explica Porque la que informa Es la televisión O la radio Por su inmediatez La gente busca los periódicos Para explicaciones Pero de lunes a sábado Como que la gente No tiene mucho tiempo Para la explicación Porque está el traje en diario Y el fin de semana ¿Y el fin de semana se hace un tiempo? Es el mundo Entonces nos estamos preparando Para que cuando ese momento Arrive al país Nosotros estemos ahí Listos Predispuestos Me gustaría mucho que sea Con Poder y Placer Con la otra revista Que estamos creando ¿Ya tenés el nombre? Ya tenemos Vamos a lo que te había comentado El acuerdo Bolivia-Estados 1 Repentinamente O bueno Hubo tres años de negociación Se firmó un acuerdo marco ¿Y cuál fue tu primera reacción? ¿Qué nos puedes decir como periodista Que todos los días estás siguiendo al país? Entre comillas La ruptura Que no fue ruptura formal Porque nunca se produjo ¿Acaso la expulsión de Philip Goldberg No es como una ruptura? No implica una ruptura En términos diplomáticos Para la ruptura Hace falta que circulen misivas Que establecen que se ha roto El vínculo diplomático ¿Por qué no se rompe el vínculo diplomático? Porque Estados Unidos Mantiene una representación diplomática En Bolivia Una embajada Lo que no hay es nadie Con el rango de embajador Pero hay un primer secretario Tiene toda una estructura Y en el caso de Bolivia En Washington lo mismo No hay un embajador Pero hay una estructura funcionando Tenemos nuestra embajada Exactamente No es el caso con Chile Por ejemplo Con Chile están rotas Formalmente las relaciones No hay una embajada Lo que hay es un consulado Y acá hay un consulado de Chile ¿No? Con Estados Unidos Durante tres años No hubo embajadores Primero expulsó a Bolivia Goldberg Luego expulsó a Estados Unidos A Gustavo Guzmán Y tres años Hemos estado sin embajadores Un año no se negoció Un año la tensión era muy intensa Y no se negoció Durante dos años Durante dos años se negoció El acuerdo que se acaba de firmar Y es un acuerdo Que estuvo a punto de firmarse Muchas veces Pero siempre que las cancillerías avanzaban Había una declaración política O del presidente O del vicepresidente Que echaba todo por la borda A mí no me sorprendió Nosotros sabíamos que se iba a firmar Nosotros ya sabíamos Que el acuerdo estaba hecho Y que el momento político Que vive el gobierno de Bolivia No le permitía mantener actitudes Demasiado hostiles Porque se vienen Probablemente algunos tiempos Con algunas estrechezas económicas ¿No? Más hubo necesidad De parte del gobierno O de Estados Unidos Hacia el acuerdo ¿Quién tenía más predisposición? Yo lo entrevisté Hace un par de meses Al vocero Del departamento de estado Lo entrevisté en Washington En su despacho en Washington Él se llama Mike Hammer Mike Hammer Es el portavoz De Hillary Clinton Y Hillary Clinton Es quien maneja Las relaciones internacionales De Estados Unidos Es la que maneja La secretaría de estado Ella es la secretaria de estado Y siendo que Mike Hammer Ha vivido en Bolivia Mike Hammer Ha trabajado En la embajada norteamericana Y todo La información que tenía De Bolivia No era mucha Es decir Es bueno que entendamos Desde Bolivia Que hay más de 200 países En el planeta Y que Estados Unidos Mantiene relaciones Con más de 200 países Nosotros somos uno Dentro de esos 200 A veces creemos Que los gringos Deben estar todo el día Viendo que pasa en Bolivia Viendo que nosotros Viene definitivamente Un departamento Que se ocupa De América Latina Y dentro del departamento Que se ocupa De América Latina En la diplomacia Funcionan por escritorios El escritorio de Bolivia El escritorio de no sé qué Y hay un encargado Pero de eso A que sea un tema Prioritario Para Estados Unidos No lo es Tampoco es Que no le interese Por completo Estratégicamente Estados Unidos Quiere siempre estar En todo el mundo Como es toda impocencia Y todo imperio Quiere tener ese tipo De vinculación Pero no somos centrales Cuando yo estuve allá Los problemas eran Siria Los problemas eran otros Totalmente diferentes Entonces ¿Cuál es el significado Económico Porcentual De Bolivia Para el mercado norteamericano? Es significante ¿No? Lo que Estados Unidos Le vende a México A China A Japón Todo eso Es una monstruosidad ¿Cuál es el interés entonces? Estratégico y político Porque el Recursos naturales Paterías primas Por supuesto siempre Por supuesto La ubicación geográfica Por supuesto Es decir Como son los ricos Como son los seres humanos ricos El peso de cada uno Le interesa Así como le interesan los miles de otros Y los diez miles de otros Pero el peso también suma Y también Parte del control Geopolítico Del planeta De estar presente En todo el planeta Ahora esto No es calificado Como doble moral Por parte de las bases Del gobierno O seguidores del gobierno Porque siempre el gobierno Descalifica Al gobierno de Estados Unidos ¿Cómo esto lo ves? Lo que pasa es que tenemos Un gobierno Que Es bastante atípico ¿No? Por ejemplo Es paradójico Que Bolivia Hubiera trabajado Durante dos años Para tener relaciones Con un país Al que el presidente Cuando termina Sus discursos Dice Causa Chuncoca Guaylunchun Yanquis Algo así Que es como decir Viva la coca Muera los yanquis Entonces ¿Cómo entender Que por un lado Les decís Que se mueran Y por otra parte Está firmando un acuerdo? El punto es el siguiente Una cosa son Los discursos políticos Una cosa son Los discursos de plaza Una cosa son Los discursos Mediáticos Y otra es la realidad La realidad es que Bolivia Perdiendo las preferencias Arancelarias Del ATPDA Pierde la gente Del alto Muchísimo trabajo Muchísimo empleo Pierde la economía Muchísimos dólares Hay gente Que se siente Molesta con el gobierno El gobierno Necesita recursos Porque Para el próximo año Por ejemplo Está presupuestado Un déficit fiscal De 4.5% Se necesitan recursos Para equilibrar Esa balanza comercial Entonces Políticamente El gobierno Debe tener muchas ganas De insultarlos A los norteamericanos Pero económicamente Y de manera real Como gobernantes Necesitan No estar Molestos con ellos Porque necesitan Hacer negocios Con ellos Entonces Hay una relación Entre países Se dice que no hay amigos Hay intereses Solamente hay intereses Por lo tanto Tanto Estados Unidos Tiene intereses en Bolivia Como Bolivia Tiene intereses en Estados Unidos Aquí no se trata De amores Ni de amigos No hay buenas intenciones Bueno Interesante ¿Cómo califica las bases? ¿Cuál es la reacción? ¿Qué has visto Tras el pasado 7? El tema es que las bases Pues ya empiezan A cuestionar Múltiples Contradicciones ¿No? El gobierno indígena Que reprime a los indígenas El gobierno De izquierda Y que quiere ser socialista Que tiene un montón De medidas neoliberales El gobierno antiimperialista Que firma un acuerdo Con el imperio Es decir Ya la gente Va notando Que una cosa Es mi garganta Y otra cosa Es mi accionar Entonces Por supuesto Que para las bases Que ya tienen Un descontento creciente Esto suma Y aumenta Y confirma Que no es una línea Única la que maneja Para la gente Que está entusiasmada Con el gobierno Le suma ya dudas Es decir ¿Cuál es realmente? Y qué era lo que Tanto se hablaba De que eran unos demonios Etcétera ¿Cómo se firma El acuerdo con alguien A quien hace un mes Acusaste de estar financiando La marcha Asesorando la marcha Cuando comienza La marcha del Tignis El primer ataque Fue a Usaí Decían que Usaí Estaba moviéndolo Que sacaron el extracto De llamadas Entre los líderes Del movimiento Y funcionarios De la embajada Por lo tanto Ya la gente Se está sacando También la venda Es decir El gobierno Si hablara menos Vería mejor El tema es que Habla mucho Y su discurso No es coherente Con su accionar Y otra cosa Lo dijo Jaime Paz Hace un par de años Bolivia no puede equivocarse El bloque mundial De Bolivia No es China El bloque mundial No es Libia El bloque mundial De Bolivia Es Estados Unidos Y ponía un ejemplo Jaime Paz Lula decía Fue trotskista Lula De izquierda Partido obrero Laborista Y Lula Invita a Bush Va y visita a Bush Él tiene una relación Perfecta Y lo cual no quiere decir Que traicione Su discurso Ni que traicione Su ideología Lula está como presidente Para darle bienestar A los brasileños Si tener la relación Con Estados Unidos Se traduce En bienestar Para los brasileños Perfecto En el caso de Bolivia Debiera ser igual Si tener una relación Con Estados Unidos Va a permitir Más empleos Más exportaciones Perfecto Pero entonces Hay que cuidar el lenguaje Para que no suene Que el lenguaje Y la acción Están totalmente divorciados Estamos con José Pomacuz Y estamos en el entrevistado Y estamos hablando Del acuerdo Entre Bolivia Y Estados Unidos Por el narcotráfico El narcotráfico El narcotráfico El narcotráfico El narcotráfico